continuamos con el ensamble del cilindro verificamos que los balancines inferiores queden bien abiertos para que se nos facilite el ensamble verificamos que quede bien girando que suba bien que suba bien el pistón que baje que quede bien lubricadito limpiamos acá este sobrante de aceite para que sea muy mínimo el humo cuando lo prendamos nos va a echar humo pero es porque está quemando este residuo de aceite que le dejamos entonces la idea es limpiar para que no nos abome mucho ponemos los dos tornillos tener en cuenta el momento de poner el cilindro tener en cuenta que baje libremente si necesitamos pegarle le pegamos con la mano como estaba haciendo en el anterior video le pegamos porque él tiene que bajar suavemente porque no tiene que bajar forzado ni que tengamos que pegarle duro para que baje no vamos pegando con la mano para que vaya bajando recuerden que este par de tornillos recuerden que este par de tornillos lleva un torque de 1.2 kilogramos ponemos el empaque de culata este proceso queda muy bien siempre y cuando utilicemos repuestos originales hay una marca lo que decía anteriormente en el video hay unas marcas que no son muy confiables a veces nos vamos por el lado más económico pero no nos resulta favorable porque los cilindros muchas veces no vienen con la calidad que lo exige un motor como los repuestos originales de cada marca entonces la finalidad es de que utilicemos siempre repuestos originales de la marca afortunadamente estos repuestos no son muy caros entonces con mayor razón compremosle originales la culata recordemos que ya previamente se debió haber sentado válvulas verificado o cambiado guías de válvulas y cambiado los sellos utilizamos una bujía nueva verificamos por qué no baja libremente tiene que bajar ponemos los tornillos que aseguran la culata recordemos que este tipo de tornillos se aprieta en X y 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 vamos a darle un torque de 3.5 kilogramos metro para torquear la culata ¿cómo la torqueamos? torqueamos acá después de que sentamos los tornillos hasta su tope medio los apretamos y con el torque meto le vamos a dar un torque final de 3.5 kilogramos metro torqueamos primero acá después acá después saltamos a este lado y finalizamos a este lado aquí es donde vamos con las varillas impulsadoras mucho cuidado al momento de ponerlas si no tenemos cuidado la precaución de que no nos vaya a caer internamente o si no nos toca volver a desarmar el motor entonces tenemos mucho cuidado al momento de instalarlas al momento de ponerlas poniendo el solo cilindro pistón y anillos nos va a generar fuerza y velocidad si queremos un poco más de velocidad le cambiamos el árbol de levas le cambiamos la leva al árbol de levas al cambiarle la leva al árbol de levas la leva que le vamos a poner es una leva que viene un poco más gruesa es una racina ya viene un poco más gruesa y que genera eso un poco más la abertura de las válvulas pero la finalidad lo que les he dicho anteriormente la finalidad es de que aumentemos la velocidad y la fuerza pero cuidando el motor este tipo de motores se presta mucho para hacerle muchas modificaciones aquí es donde les digo este proceso las varillas las varillas impulsadoras ponerlas con mucho cuidado que encajen en los balancines inferiores con los balancines superiores teniendo cuidado de que de nada nos vaya a caer una varilla al fondo del motor o si no nos toca volver otra vez a desarmar el motor lo que les digo señores compañeros suscriptores la idea es hacer esta modificación de 125 a 150 pero cuidando el motor a estos tornillos le vamos a dar un torque de 3 kilogramos metro vamos a torquer primero el de la mitad y después los de los laterales lo mismo los llevamos hasta final los medios apretamos y ahí si les damos el torque final aquí nos entra una duda con la culata la idea es dejar la misma culata a culata de la 125 vamos a dejar la misma por qué vamos a dejar la misma ahí es donde entra la potencia de la moto porque la culata está diseñada para un cilindraje 150 al ponerle nosotros la misma culata la culata de la 125 es más pequeña al ser más pequeña la cámara de combustión es un es más pequeña la cámara de combustión es más pequeña que la culata de la 150 al ser más pequeña va a generar más potencia más fuerza obviamente más caballada y más velocidad esto era lo que yo les decía el momento de instalar el pasador de los balancines inferiores que tenía que quedar muy bien paralelo porque este tornillo estamos instalando en rosca en el pasador de los balancines inferiores pudieron observar me tocó muevelo acá muevelo hacia un lado hacia el otro para buscar que entre el tornillo en la rosca le vamos a dar un torque de 3 kilogramos metro entonces la culata vamos a dejar la misma culata de la 125 vuelvo y les explico la culata de la 125 más pequeña obviamente que la culata es la 150 al ser más pequeña es donde entra a funcionar muy bien la repotenciada al ser más pequeña la culata nos va a generar más potencia más torque convirtiéndose en velocidad y fuerza calibramos válvulas ponemos la tapa culatín tener en cuenta siempre las guías que lleva la culata las guías que lleva el cilindro estos tornillitos verificamos el empaque del culatín que esté bien que esté en buenas condiciones si no pues lo cambiamos este tornillo le vamos a dar un torque 1.2 kilogramos metro aquí en este tornillito vamos a bueno vamos a terminar de armar la moto vamos a poner el exhausto o si quiere el exhausto lo dejan de últimas no importa vamos a poner el carburador vamos a terminar de armarla y vamos a encenderla vamos a prenderla recuerden que es un motor nuevamente nuevo no podemos acelerarla mucho tenemos que seguir el mismo procedimiento a despegue normal sus 2000 kilómetros en donde la suave máximo 60 70 de vez en cuando la vamos a subir a 70 pero casi siempre vamos a despegarla en 60 en 60 ya de vez en cuando le vamos a pegar una aceleradita a que suba a 70 hasta que complete los 2000 kilómetros ya viéndola prendido vamos a quitar este tornillito y aquí tiene que botar presión de aceite si bota presión de aceite acá todo quedó bien obviamente vamos a apagar la moto si no nos va a salir el chorro vamos a apagar la moto y quitamos el tornillito le ponemos la mano para que no saliera el chorro y prendemos damos tarde cuando veamos que botó aceite por esta parte que salió con presión volvemos y apagamos y volvemos y tapamos el ducto lubricación o como les había explicado en otro video anteriormente en una de las partes de aquí arriba lo mismo es el mismo procedimiento quitamos culatín y donde va un tornillo de la culata hay un agujero grande por ahí tiene que subir la lubricación lo mismo 10 segundos pero este proceso es igual sellamos tapamos y lo mismo ese ducto de lubricación tiene que enviarle aceite a esta parte que es donde lubrican los balancines si está llegando aquí lubricación bien con presión y todo nos quedó perfecto el ensamble es una forma de verificar la lubricación para finalizar el proceso ¿por qué? porque si no verificamos la presión de aceite si no verificamos de que nos esté llegando acá aceite pues la verdad no nos va a durar mucho la repotenciar entonces la clave son pequeños trucos pequeños claves para que nos quede bien nos dure el proceso que acabamos de hacer la inversión quitamos quitamos el tornillo y verificamos que haya presión acá que esté botando aceite si el aceite llega desde la parte de abajo llega acá es porque todo el sistema de lubricación nos está trabajando muy bien recomendación después de este proceso lo mismo vamos a hacer un motor nuevo vamos a despegarlo normal vamos a despegarlo a 60 máximo 70 hasta que completemos los 2000 kilómetros bueno señores lamentablemente me tocó hacer dos videos quería hacer uno solo pero pues la idea es explicarles muy bien todos esos pequeños detalles procesos simplemente vamos a verificar lo mismo dicho en otros videos vamos a revisar que el resto de componentes estén bien no simplemente vamos a cambiar el cilindro a 150 anillos y el pistón y listo no vamos a verificar que los balancines estén bien obviamente la culata toca cambiarle las guías de válvulas o verificar que estén en su correcto funcionamiento sus parámetros verificamos balancines cambiamos las válvulas sellos de válvula verificar el estado de la leva del árbol de levas los piñones los engranajes para que nos quede muy bien hecho la modificación simplemente cuál es el proceso quitar el cilindro y el pistón y los anillos quitar el cilindro 125 y le vamos a poner el pistón y cilindro obviamente con sus anillos de 150 teniendo en cuenta que el resto de componentes estén en en buen estado no es más no hay que ponerle como en otras motos que hay que ponerle doble empaque que hay que ponerle cosas adicionales simplemente es quitar y poner lo único que vamos a quitar el del cilindro de 125 y vamos a poner el de 150 obviamente habiendo revisado que el resto de componentes estén en parámetros la culata le vamos a cambiar las válvulas y sellos de válvula y descarbonala bueno señores no hago el video más largo espero sea de gran ayuda este video acá te NKD repotencia de 150 perdón de 125 a 150 la idea es conservar el motor la idea no es que nos corra demasiado o volver a una moto de carrera no la idea es aumentar la potencia la fuerza la velocidad pero al mismo tiempo siempre cuidando el resto de componentes cuidando el motor lo que yo les decía en el video anterior nosotros podemos montar a 300 cambiando muchas partes modificando muchas partes debemos tener en cuenta y ahí es donde marcamos la diferencia muchas veces en el proceso que esa modificación no nos vaya a quitar la vida porque listo es una moto que se deja repotenciar a 300 pero ya es una moto es una primo que es una moto muy liviana 125 es una moto muy liviana a 150 ya queda con más fuerza a 180 o a 200 ya nos toca empezar a modificar llantas llantas más anchas buscar unas barras estabilizadoras si lo modificamos a 300 nos toca modificar muchas cosas más ¿por qué? porque cuando usted hace el iris a moto una moto 300 es una moto muy liviana con un motor tan potente lo más lógico es que se va a parar la moto el Kia arrastre ya no va a perdurar ya no nos va a durar lo mismo va a salir ya con mucha potencia más peligro es que nos rompa el chasis y nos rompa la dirección entonces debemos tener en cuenta todos esos factores al momento de nosotros hacer modificaciones a nuestra moto la moto se deja arreglar muy bien pero tengamos en cuenta ese aumento de cilindrada una moto tan liviana con un motor 300 centímetros cúbicos queda con mucha potencia mucha velocidad pero muy inestable eso es como ponerle un cohete a la moto queda con mucha potencia mucha velocidad pero con cualquier cosita se levanta o pierde la estabilidad bueno señores espero que el video sea de gran ayuda muchísimas gracias hasta un próximo video adiós adiós Gracias.